Seminario, La Casa Común, conversión ecológica, enfoque eco, ecológico, económico, ecosistémico, ecuménico. Contará con las exposiciones del Monseñor Pablo Lizama Riquelme, Arzobispo de Antofagasta, Luis Rivero Cornejo, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Nello Gargulo Alfaro, Secretario Ejecutivo Fundación Cardenal, Raúl Silva Enríquez. Y Carlos Cantero Ojeda, Doctor en Sociología, Jueves 14 de Enero, 18.30 horas, Auditorio Municipal de Antofagasta.